. ESTAS SON LAS 10 COSAS QUE NO TE PUEDES PERDER DE LAS SEMIFIRALES DEL CLAUSURA 2017. RICARDO FERRETI ES EL TÉCNICO MÁS GANADOR DE LOS QUE PARTICIPAN EN EL CLAUSURA 2017 VA POR SU SEXTO TÍTULO DE LIGA Y SE PONDRÍA A UNO DE RAÚL CARDENAS, ADEMÁS, ESTÁ BUSCANDO SU FINAL 16 COMO TÉCNICO Y QUIERE REVANCHAR, YA QUE HACE MENOS DE UN MES PERDIÓ UNA ANTE SON LOS DEL CLAUSURA, Y EL PACHUCA, Y EL PACHUCA, SON YA 10 FINALES AL FRENTE DE TÍGRES DE LAS QUE HA GANADO 4. MATÍAS ALMEIDA SE ENCUENTRA POR VEZ PRIMERA EN LA ANTESALA DE LA FINAL, EL ESTRATEGA DEL REBAÑO TIENE LA OPORTUNIDAD DE METER A CHIVAS A UN DUELO POR EL TÍTULO DESPUÉS DE 11 AÑOS. EL BICAMPEONATO ESTÁ AL ALCANCE DE TÍGRES DESPUÉS DE ELIMINAR A RAYADOS, LOS FELINOS MANTIENEN PACHUCA, ENVIVA LA ESPERANZA DE CONVERTIRSE EN LA TERCERA ESCUADRA EN TORNEOS CORTOS, EN HILVANAR TÍTULOS, ANTES LO HICIERON PUMAS Y LEÓN. DESPUÉS DE 4 AÑOS, MIGUEL HERRERA REGRESA A LAS SEMIFINALES, EL PIOJO DEJÓ ATRAS LA MALDICIÓN DEL SUPERLÍDER EN CUARTO DE FINAL, Y CON TIJUANA ANHELA METERSE A LA FINAL, ETAPA A LA QUE SHOLOS ACCEDIÓ POR PRIMERA Y ÚNICA OCASIÓN, EN EL APERTURA 2012, POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA, SHOLOS Y TÍGRES SE VERÁN LAS CARAS EN UNA LIGUILLA, EN EL TORNEO REGULAR, LOS PUPILOS DEL TUCA FERRETI GOLEARON 3-0 A LOS DE LA FRONTERA, AHORA, LOS DEL TUCA INTENTARÁN MANTENER LA RACHA DE CUATRO PARTIDOS SIN PERDER EN EL ESTADIO CALIENTE, SERÁ LA SÉPTIMA OCASIÓN QUE TOLUQUE Y CHIVAS CHOQUEN EN LA FIESTA GRANDE, LA ÚLTIMA VEZ QUE SE MIDIERON EN LA LIGUILLA FUE EN LA APERTURA 2012, CUANDO LOS DIABLOS ELIMINARON AL REBAÑO, HISTÓRICAMENTE EN LA FASE FINAL, LOS CHOLICEROS HAN ELIMINADO EN CINCO OCASIONES AL REBAÑO, LOS REGULANCOS LO HICIERON EN DOS OPORTUNIDADES, UNA DE ELLAS, FUE EN LA FINAL DE LA APERTURA 2006, ANDRE PIERRE GUIÑAC ROBARÁ CÁMARAS, EL FRANCÉS LOGRÓ DOS DOBLETES EN LOS JUEGOS DE CUARTO DE FINAL, AHORA, ANTE CHOLOS, EL ATACANTE GALO, INTENTARÁ INCREMENTAR SU CUOTA GOLEADORA EN LIGUILLA, ETAPA EN LA QUE YA ACUMULA 14 GOLES, POR PRIMERA OCASIÓN COMO TÉCNICO DE PRIMERA DIVISIÓN, ERNAN CRISTANTE DISPUTARÁ UNA SEMIFINAL, EL TÉCNICO ARGENTINO CLASIFIÓ A SU PRIMERA LIGUILLA, Y CON EL TOLUCA ESTÁ A CUATRO ENCUENTROS DE LOGRAR EL TÍTULO, MISMO QUE GANÓ CINCO VECES COMO GUARDAMETA ESCARLATA. LA NACIÓN CHIVA SUEÑA CON EL DOBLETE, DESDE EL REGRESO DE LA COPA EN 2012, NINGÚNA ESCUADRA LOGRÓ GANAR AMBOS CETROS EN EL MISMO SEMESTRE, EL REBAÑO YA GANÓ LA COPA Y EN LA LIGA ESTÁ CUATRO PARTIDOS DE CONSAGRARSE CAMPEÓN, LA ÚLTIMA ESCUADRA QUE CONSIGUIÓ EL DOBLETE, FUE NECAX EN LA 94-95, CHIVA SE INTENTARÁ REENCONTRARSE CON EL GOL EN SEMIFINALES, EL REBAÑO NO MARCADO EN SUS ÚLTIMOS 3 PARTIDOS DE SEMIFINAL, SU ÚLTIMA ANOTACIÓN EN ESTA ETAPA, FUE EN LA IRA DE ESTA FASE EN EL CLOSURA 2011, DESPUÉS, EN LA VUELTA DE ESA ELIMINATORIA ANTE PUM, Y EN LOS DOS PULGOS DE SEMIFINAL DEL CLOSURA 2015 ANTE SANTOS, EL GUADALAJARA SE FUE EN BLANCO.